El trabajo que realizamos desde 1992 hasta el 2004 en el caserío El Mosote y en los otros seis caseríos aledaños. Para nosotros es después de más de 20 años de haber realizado el trabajo, haberlo llevado a la justicia y que estuvieran presentes los damnificados, los familiares, para escuchar de que gracias a sus testimonios y al trabajo nuestro se pudo probar realmente la masacre de más de mil personas, la mayor parte de población civil representada por niños y mujeres. Bueno, específicamente en lo que hace el caso del Mosote, trabajar en el sitio 1 donde encontramos cerca de 136 niños con una edad promedio de 6 años. Sí, fue una de las cosas más difíciles, tanto técnicamente como evidentemente, bueno, exhumar niños siempre es algo muy doloroso. En mi caso trabajé justamente en los dos últimos años en los cuales se trabajó por nuestra parte el caso de El Mosote, tanto en la exhumación de restos óseos de fosas, como en el trabajo de recuperación de material óseo y evidencias asociadas dentro de recintos de inundación, o sea, casas de habitación en donde habían quedado restos de personas. Nosotros estamos encontrando 136 niños con cerca de 265 fragmentos de proyectil encima, en sus cuerpos, en sus huesos, en sus vestimentas, etc. Estamos encontrando también en el piso del mismo convento orificios que tienen fragmentos de proyectil adentro, es decir, que establecen que en un número de casos los disparos se producen con los cuerpos de los niños, parte en el piso ya de una parte de ellos. Nosotros no encontramos tampoco ningún tipo de fragmento de proyectil por afuera de la casa, sino que están todos adentro. Encontramos, sí, las vainillas de proyectil que son coincidentes con el mismo tipo de munición que encontramos generalizada. Decir que esos son mensajeros de la guerrilla creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de declaración porque no está sustentado en la evidencia física que hemos encontrado. Es importante que esto aparezca en los libros de historia como una parte trágica de nuestros países, pero vuelvo a enfatizar en la importancia de que haya llegado a la parte judicial para que algunas de las personas involucradas al menos sean juzgadas por estos hechos. Creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar lo que ha sucedido, investigarlo con toda la tecnología y con todo lo que podamos en términos forenses y en términos legales, resarcir a las víctimas y para la sociedad en general saber con toda la claridad lo que ha ocurrido. Eso creo que es la mejor manera de trabajar estos hechos tan difíciles, tan dramáticos para un país. Ya fueron ensumados, ya me sacaron los restos, ya me entregaron los flores de mi niña, pero son los de mi compañera de vida. En el tiempo que ha pasado esto lo siento como que ya fue, como que es una herida que nos han dejado a esos señores, a nosotros.